El IFAI dijo que no hay contradicción en los asuntos que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que confía en que ésta confirmará las resoluciones de sus salas, las cuales establecen que toda la información sobre el impacto al medio ambiente es pública. La Profepa presentó una denuncia de contradicción de tesis ante la Corte a fin de no dar a conocer información solicitada por el IFAI. La comisionada presidenta del Instituto, Jacqueline Peshart, señaló que las salas de la Suprema Corte han resuelto siempre en el sentido de dar la máxima publicidad a la información relacionada con el medio ambiente. Y lo que sí tiene que ser plenamente público es todo lo que tenga que ver con el impacto al medio ambiente o la afectación al medio ambiente. Yo le diría de entrada, yo no veo ninguna contradicción. Ambas salas dicen que la información medioambiental es de interés público y la población tiene derecho a conocerla. También comentó que en los casos en los que se han visto involucradas empresas, el IFAI ha optado por solicitar versiones públicas de la información relacionada con el impacto ambiental, dejando a salvo la que tiene que ver con algún secreto industrial o comercial.